Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo que centralmente tenía muchísimas ganas de subir y hacer Más que nada porque como digo es un combo tan bueno y un combo que la verdad que lo iban a arreglar porque bueno para la gente que no lo sepa En los Technical T-Server este operador estaba como bugueado y si que es cierto que este, como este combo nos valía mucho la pena en ese entonces Como digo eran los Technical T-Server, eran los servidores de prueba como digo, pero ahora ha salido para todas las plataformas, está disponible para todo el mundo Y lo han parcheado, que es esto Pablo, es muy sencillo, esto lo podéis hacer en todos los mapas, en este caso estamos en el mapa de las Cacilos de Red World Pero como digo lo podéis hacer en todos los mapas, en este caso muy sencillo, Castle pone un Castle en la puerta, vale Y nosotros ponemos la habilidad de Aruni en el Castle, no la ponemos para afuera, no para adentro, aunque para adentro también se podría hacer y también sería lo mismo Pero en este caso nosotros lo queremos para afuera para que los atacantes cuando entren al punto, entren a la habitación, al recinto, cualquier cosa Se encuentren con eso y que pasa con eso, vale, ya sabéis que bueno la habilidad de Aruni es una habilidad indestructible, vale Que si la quieres deshabilitar, por así decirlo, necesita tirar una granada, una tolidora, una flash, lo que sea Entonces que pasa, nosotros lo que queremos hacer con esto, vamos a hacerle perder tiempo y utilidad, las dos cosas, vale Porque para así decirlo, quitar la habilidad de Aruni vas a tener que tirar, ya sea una granada, una flash, lo que sea Y para romper el Castle, si lo quieres romper con otro dispositivo o lo que sea, lo puedes romper con la mano, sí O pegándole cuchillazo, sí, pero tardas más tiempo, no, entonces vamos a hacer, por así decirlo, os voy a enseñar como sería, vale En este caso vamos a ver como la Sofía va a lanzar un Pepo y en este caso solamente se va a quedar el Castle, por así decirlo, como siempre, no Sin, sin, sin la habilidad de Aruni, y en este caso como podéis ver, el Pepo lo que hace, pues eso, deshabilita la habilidad de Aruni Y ya, pues bueno, si en este caso quieren entrar a la habitación o cualquier cosa, sería tirar otro Pepo o romper la puerta a cuchillazos Que ya sabéis que eran aproximadamente, creo que eran dos, eh, diez cuchillazos, no me acuerdo muy bien Pero bueno, como digo, eh, tenemos las dos cosas, les hacemos perder tiempo a los atacantes y también les hacemos perder utilidad a los atacantes Son dos cosas muy, pero que muy buenas y como digo, realmente antes, no subí esto antes porque este personaje está bugueado Y por ejemplo, Sofía podía tirar el Pepo y destruir, eh, o deshabilitar la habilidad de Aruni y destruir el Castle, vale También os digo una cosa, si que, ¿podéis romper el Castle con esto activo? Sí, pero tenéis que, eh, tener el timing, coger el timing perfecto para que el, por así decirlo, la habilidad de Aruni no os quite vida Ya sabéis que quita, eh, treinta de vida, creo que quitaba, le bajaron la última vez, no me acuerdo muy bien Pero bueno, en este caso, como digo, se podría hacer en todas las puertas y es algo muy, pero que muy bueno Dejadme verlo en los comentarios que os ha parecido, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Ahora vamos a ir a una partida, pues yo que sé, para comentar un poquito con estos dos monos, la verdad Y bueno, lo he dicho, gente, espero que os haya gustado Y ahora sí que sí, pasamos con la partida De hecho, venga, vamos, vamos a darle caña, tú Venga, vente conmigo Que, que lo que te iba a decir, tío, acaban de sacar, bueno, hoy han sacado una skin, tío Bueno, una skin, una figura de Ivana, bro Del, del élite Ivana, tío Flipas, eh Pero escúchame, ¿sabes lo que, has visto lo que vale? Eh, no 500 dólares, hermano, que cojones, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cojones? 500 dólares la skin de, la, la figura esta de, de Ivana, tú Es el élite, tío, mola la skin, bro, joder, 500 pavos, bro Vale, está, está, está aquí, eh Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra, cómételo, cómételo Es tuyo, es tuyo ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Otra otra? Buena Nice Pues escúchame, 500 pavos de skin, eh Buah Eso, escúchame, si me lo mandase Ubi volando, en verdad, eh Ubi, por favor, eh Sí, eh Ubi, por favor Ubi, por favor Ubi, por favor Ubi ¿Te he visto en plan, un tweet de Kirsa, como que le han llegado unas figuras o algo? Sí No sé si son esas No, yo lo he visto, yo lo he visto en Twitter, que lo han puesto de más opción como nosotros Vale Vente, vente por principal, bro Eh, bueno, en verdad, voy contigo Voy contigo Ah, voy contigo Bajaron por las escaleras principales y ya está Que lo que te iba a decir, que flipas Lo exclusiva que tiene que ser eso Yo no sé cuántas Sí Cuántas Cuántas tienen que haber en el mercado Pero tienen que haber pocas, eh 500 pavos, hermano Quien sea hasta 500 pavos es esa figura Que sé que puede estar todo lo guapa que tú quieras, pero no sé A ver, métete, métete aquí, métete aquí Sí Quédate ahí Eh, izquierda, izquierda Muerto Buah Bueno Plante, ¿no? Pues si puedes Eh, conector, conector Se va a cargar al compañero, creo Se va a cargar, ¿no? Nos mata Vale, planta ahí Planta, planta ahí Vamos, esa sea el montaje Flipas, tú Ahí está Yo siempre diré que el montaña es buen personaje, bro ¿A banda? Está aquí, en punto ¿A banda? Dime dónde está No lo sé a mi derecha No sé dónde Tiene una esquina, no tengo que mentir Sí, sí Escúchame, no me hagas la enteada, eh Aguanta como... No, no, está disparando atrás de la pared Vale, dime cuando lo tengas al lado Vale, me voy para arriba, bro No, por culo Lo mato, lo mato con los pepos O sea, lo mejor te mato a ti Espera, espera, espera ¿Está conmigo? Dime cuando esté en el día de future No, te mato, te mato, te mato Bro, 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 que me matas a mí Tú mato, lo mato No Se me ha puesto a tirar la habilidad No, un poco más te mato ya, tío Se me ha puesto a tirarme los fogos, tío Cuando quedan tres segundos Para que se acabe a tirarme Claro, ya Un poco de que se tome, te digo Va, pues Es lo que te digo La he visto, bro No sé cómo las medidas y demás Pero escúchame Si cuesta 500 pavos Eso tiene que ser grande Y bien hecho, además Sí, eh Escúchame, 500 pavos Vale, vale Grande no, pero bien hecho, sí Grande no, ¿tú piensas? Sí, hay figuras que son pequeñas Y cuestan mil pavos también Eso es cierto Igual me he pillado otra montaña, eh Sí, sí, no, no Dale, dale Dale, dale Nada, un eslech Un eslech ¿Seguro? Bueno, no se debe, eh Vamos Vamos a darle ahí al Aime Hostia, pues yo Yo es lo que te digo Es que lamentable va a ser esto Tiene que estar bien hecha, tío En verdad Tienen que sacar Yo siempre lo he dicho Tienen que sacar skin de 06 Tipo Como las de Ivana, ¿sabes? Como las que Como las que han sacado hoy Figuras de situcha grandes, bro Y no los chivis Pero que los chivis están muy guapos A mí me encantan, bro Pero algo más tocho ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo que esté a otro nivel ¿Sabes? Una figura a tamaño real Claro Como el gato que tiene Ah, bro Eso, hermano Eso sí que es una locura, bro Eso Te imagínate la Ivana o el band Bro Eh, te lo juro que pagaría muchísimo Por tener una skin Algo así, bro Te lo juro Eh, te imagínate Imagínate tener un vigil Un vigil, hermano Observándote mi trazo de bestia Sí, sí, bro Flipas con la máscara, bro Buah, en verdad Yo tendría miedo, eh Tendría muchísimo miedo Sería la polla, bro Pero eso también te digo Costaría más de mil pavos Yo creo, eh Una skin, bro Una skin de hermano Que eso es más grande que tú, bro Flipas Tal cual, tal cual Pero que yo lo que te digo Tipo Los chibis Sí, los chibis Algo más que Como Los chibis como Que lo puedan comprar todo el mundo Porque es algo que puede comprar todo el mundo Y luego ya Estas figuras Que sean ya Que sean ya Algo más Por así decirlo Algo más caras Pero mejor Mejor hechas Con mejor calidad Y todo, ¿sabes? Tipo... No sé Sí Molaría mucho, tío No sé O sea, que ese skin Me dio a un tiro en la cabeza Vente por aquí Vamos a pulsar para abajo Déjate de arriba Déjate de arriba Vente, vente A ver si podemos pulsar De aquí directamente Vente de arriba, eh Nada, nada Tú olvida, olvida Abre, abre ahí En archivos no te... ¡Ay! En archivos se acaban de abrir la trampilla, bro Dale, dale No Buen cebo En frente, tío Nah Soy útil en la partida Siempre Es así Está sirviendo para... Siencio, 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 porfa Vale Ehm... Ok Pues toma Ok Que tengo algo a Mike por aquí, tío Está en Madrid Que es un poco malísimo Sí Ha tirado una piña a la bomba Unos tres Está algo a Mike aquí, bro No sé si yo tengo a mi izquierda Ojo, impresionante, Madrid Flipas, ¿eh? Está plantando Está plantando Ve Ahí no hay dentro del punto Dentro de A, lesión O... No sé quién La verdad Sí, lesión Bonito Contra lo de recoil, ¿eh? Eso es un arma láser Eso lo uso yo Y no... No mata igual Hostia, flipas ahora con la A, ¿eh? Que no tiene... Es que no tiene flashes Me la pillé el otro día, tío Y dije... Y me... La tenía con cargas Y dije, bueno Me voy a poner a flashes O sea No voy a hacer nada igualmente Pero me voy a poner a flashes Le han puesto Claymore Y de repente tiene Claymore Sí, sí Me quedé rayadísimo Flipas, tú ¿Qué sentido tiene eso? Tipo... No sé Y... Y la Valkiria con... Granadas de impacto Eso es la verdad, eso Ah, sí, es verdad Lo vi Granadas de impacto Y C4 Puede ser... Buah Sí, sí, sí Madre No voles, siento En verdad eso... Eh, ve Ponte... Vamos a hacer lo que hemos dicho Isasi Ponte un castle No tengo castle No puede ser, Isasi Isasi Por favor, en serio No tienes un castle No tengo un castle Madre de Dios Madre de Dios Tío Tiene una Sofía Y no tiene un castle Una botella Me compré el juego Me compré el juego Con la gente Ya del año 1 y al año 2 What the fuck ¿Por qué el castle, tío? Aquí viene un castle Aquí viene un castle Teniendo un... De Siena Bueno, bro Yo qué sé El castle viene bien De vez en cuando Yo qué sé Yo el castle lo uso... En verdad En verdad Un elite Un elite para el castle Vendría bien, ¿eh? Wow Un elite para el castle Y un elite para el montagne, bro En verdad no compraría a nadie Porque es un operador Que no lo utiliza a nadie, ¿no? Pero yo qué sé Tipo Se utiliza muy poco Pero, bro Un elite para el montagne Buah, chaval Flipas, ¿eh? Escúchame El escudo de Ela A mí eso me parece un elite No me toque la polla, bro ¿Tú has visto esa skin, bro? No Qué guapada, hermano Es una skin que... Que ha pintado a Ela ¿Sabes? Como... Es del elite de Ela Tipo... Que la ha pintado a ella, tío Y está guapísima, tío Y que... Y que sale muy poco Y hay gente que la tiene, bro Es... Es... Sale muy poco Y está guapísima, tío Está muy guapa, tío Y creo que también hay un casco Que... Creo que el otro ya me pasó Una foto narco Del casco de Twitch Que también... Que también es de ese estilo Que lo ha pintado a Ela Y flipas, tío Está guapísimo, bro En verdad... En verdad lo de... Lo de este personaje El problema de este personaje Es que... Es muy fácil de... Como de... De hacerle counter, ¿no? Tipo, claro, bro Tipo, le tiras una flash Le tiras cualquier cosa En CCTV Y ya está, bro Tengo un papo aquí, eh Malo, no CCTV he tocado Malo soy, tío Qué malo soy, de verdad No tengo que comprar O sea, mi propio que me va a comprar Va a ser una flash, tío Voy a jugar con escudos En verdad Tienes una... Una as en... En CCTV En el marco de la puerta Y diría... Que una IQ también Bro, la IQ la tengo en CCTV Me tiene más a que otro lado ¿Dónde estás? Sí, y con CCTV Ahí, ¿vale? Y es igual Vale, dos de tres en CCTV Buena Ahí está, la asistencia Vamos La asistencia Último en CCTV En pink Vamos Nice Pues GG Sassi Me ha gustado esta partida Chilintal hablando Ubisoft Mandarme la figura de Ivana Aunque yo sé que no me lo vais a mandar Pues bueno, mandármela Un gusto Son los mejores Guapos Movimiento en Twitter Luego Luego, gente Un placer Chao Venga 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 Venga